1.3 kilómetros de la moderna obra fueron habilitados por las autoridades este fin de semana. El tramo construido a base de cemento hidráulico y que será utilizado para el CITRAMS fue habilitado por el ministro Gerson Martínez. 1.3 kilómetros ha adquirido ya su máximo nivel de resistencia. Por eso las normas técnicas nos dicen que este día estamos en condiciones de habilitar desde la calle Celis hasta la tercera avenida norte en las inmediaciones del parque infantil para que la población pueda usar esto ya. Si ya está terminada entonces nosotros vamos a seguir habilitando. Desde Fena de Sal hasta el parque infantil prácticamente estamos habilitando la pista de un carril al 100%. Eso significa que de los 3.4 kilómetros que contempla lo que es el segundo tramo del CITRAMS prácticamente se está habilitando alrededor de 1.300 metros, o sea 1.3 kilómetros, en donde ya el automovilista podrá circular. Este proyecto es solo una parte del plan maestro que Obras Públicas realiza a nivel nacional para recuperar la red vial, abandonada durante los pasados gobiernos del partido Arena. Son obras complejas, estamos modernizando todos los ingresos a la ciudad, estamos modernizando, dándole un boulevard de entrada muy moderno a San Miguel. Hemos hecho ya un boulevard de ingreso a la ciudad de Gotera, hemos contribuido a modernizar la ciudad de Zacatecoluca. Es un proyecto, un plan maestro para modernizar las ciudades del país. La población asistente al evento de habilitación del tramo entre la calle Celis y el Parque Infantil dijo estar satisfecha con los trabajos que se están realizando y son conscientes de que ya no se les puede engañar con campañas en contra de las obras de desarrollo. Yo he visto en los medios de comunicación una campaña de ataque a este proyecto. Mucha gente quejándose, pero no hay duda que para modernizar debemos de sacrificarnos. Nosotros vimos anteriormente en la carretera de Los Chorros, cómo se quejaba la gente por la vuelta a Quezaltepeque, pero vean ahora la fluidez que tiene esa carretera, qué es lo que da el acceso que le da San Salvador. Lo mismo sucede con esta carretera, hay que sacrificarnos porque queremos modernizarnos. Tampoco al ministro le preocupa la oleada de ataques provenientes de la derecha. Dice que no podría esperar menos de este grupo. Ellos están desesperados y por eso es que para distraer la atención de la población lanzan la campaña sucia y tratan de paralizar las obras. Ellos quieren amarrarnos y que no entreguemos obras, pero ellos no paran la campaña sucia. Mientras ellos hacen campaña sucia y mientras ellos descansan en la playa, nosotros trabajamos aquí con la ciudadanía entregando obras. Los trabajos no se detendrán, asegura el ministro, y agrega que en los próximos meses se habilitará por completo la mega obra que busca oxigenar el tráfico en la zona de Soyapango y el centro de San Salvador. Y esta obra se completará con los autobuses especiales que van a llegar al país en los próximos días, según confirmó el viceministro de Transporte, Nelson García. De acuerdo al funcionario, en enero se iniciarán las pruebas piloto para medir el funcionamiento de los equipos y la capacitación del personal que va a estar vinculado al Citrams. Estarán acá más o menos el 7, 8 de enero. Hubo un atraso en Brasil en la salida del barco desde el puerto, parece que había problemas de lluvia. Sin embargo, ese va a ser el primer lote y el segundo estará el 13 de enero, que serían un grupo de 37 unidades de transporte. La prueba piloto, nosotros la arrancamos la segunda quincena de enero, que es la que vamos a tenerla para que pueda, dijéramos, calibrar el sistema, hacer los diferentes recorridos, de tal manera que a partir de eso nosotros vamos a tener claro más o menos qué ajustes o nos que hay que hacer en las diferentes rutas. Antes que finalice el primer trimestre del 2014, el Citrams estaría ya en funcionamiento, según confirmaron las autoridades responsables.